...porque este miércoles Argentina también es noticia, porque la Fragata Libertad, luego de 78 días detenida en Gana por un proceso de embargo ilegal contra esta embarcación, llega hasta el balneario de Mar del Plata. Lo hará escoltada por 200 naves de diversos tipos que le darán la bienvenida a casa. La Fragata fue liberada el pasado 19 de diciembre tras el fallo del Tribunal Internacional del Mar, que consideró ilegal la retención del buque por una demanda de los fondos buitres. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, va a encabezar la llegada de los marineros al puerto del Mar del Plata. Y nuestra compañera Beatriz Michel también está en el lugar donde surge la noticia, para darnos los detalles y contarnos un poco el ambiente que se vive. Beatriz, un placer saludarte a esta hora para que nos cuentes cuál es la agenda programada para esta tarde. Buenos días, Luenia. Un día de expectación nacional es el que se vive hoy en Argentina. Los titulares de los diarios todos hablaban sobre la llegada, la esperada llegada de la Fragata Libertad, que llegará hoy al puerto del Mar del Plata. Como está prevista la agenda del día de hoy, se prevé que alrededor de las 5 o 6 de la tarde, de hora local de Argentina, arriba de la Fragata, a tierra ya de esta nación, y alrededor de las 8 de la noche o 9 de la noche, está previsto que la presidenta, Cristina Fernández, dé un discurso para dar la bienvenida a esta Fragata, que estuvo alrededor de 78 días retenida en Gana. Luego de eso, vendrá un acto artístico al que vendrán, por supuesto, miles, millones quizás de personas que estarán apostadas para recibir a estos marineros que estuvieron tantos días lejos de su patria y retenidos por los fondos internacionales, por el sistema internacional de créditos internacionales. Gracias Beatriz, vamos a estar entonces también atentos a esta información, siguiendo de cerca todo lo que ocurra con la llegada de la Fragata Libertad hasta lo que es Mar del Plata, después de recorrer 8 mil kilómetros, va a llegar a casa, un día especial para los argentinos, seguiremos de cerca. Es momento de que...